Hola, soy Iago, ex alumno del Colegio Inglés San Patricio. Me he graduado este año y ahora mismo estoy estudiando matemáticas en la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Y lo estoy compaginando con el ciclismo. Del colegio está claro que me llevo el inglés, que me ha hecho posible venir a los Países Bajos a estudiar. Y en cuanto al ciclismo también me facilita poder estar en cualquier equipo de Europa. Pero aparte del inglés, del colegio también me llevo todas las cosas que pude probar y pude aprender en las extraescolares. Por ejemplo, pude probar deportes como el judo o el tenis. También hice música, solfeo y en mi caso toqué la trompeta. Y aparte del inglés y de la euskera, también pude aprender el francés. Y pues yo creo que a lo largo de mi vida esas son cosas que me van a ir ayudando. Así que muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.